En el barrio Los Pinos es común ver personajes de videojuegos o de películas en una de sus cuadras cada fin de año. El responsable de esto es Nelson David Núñez Barragán, a quien la comunidad le pide que haga Los Años Viejos. En esta oportunidad el protagonista es Rambo. Bueno, esta iniciativa lo hice porque muchas personas me pidieron que hiciera a Rambo. Y lo otro nos basamos en personajes, películas, videojuegos y eso. Y entonces muchas personas me dijeron y bueno, yo lo hice. Con madera, cartón, papel y una buena creatividad, Nelson elaboró durante dos meses este personaje, a quien la comunidad ha acogido con gran expectativa y ha elogiado la labor de sus manos que adorna con alegría este sector del barrio Los Pinos. La expectativa ha sido muy buena, verdad que sí. Y nos han dicho que está bien y eso, y que sigan haciendo más. Y ojalá no se perda la tradición. Yo los invito para que se inspiren y sigan haciendo bastante, bastante y bastantes muñecos. Los invito aquí, en el barrio Refugio, para que vengan y se tomen una foto y miren el muñeco. El habitante y artista de esta obra extiende la invitación para que la comunidad visite este año viejo ubicado en una de las cuadras principales del barrio Los Pinos.